Ojalá y te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón, uh, 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 De mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras Por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras De mis sueños Vida mía Para no volverte a ver No volverte a ver Y en sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos? Vida Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas Y alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro O pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y la lluvia me ahogue Ojalá y te me borraras Para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras Por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras Y ojalá y te me esfumaras De mis sueños Vida mía Y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue Entre sus brazos Para no volverte a ver No, ni en mis sueños Pa' que parezca llover Sueños 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 Oh, sueños Ojalá y te me borraras Sueños Ojalá y te me borraras Sueños Sueños Ojalá y te me borraras Sueños